¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo me acabo de despertar y yo no pensé que iba a encontrar tantas cosas. Gente, pero a Noel le tiró a Karol J, pero de una manera muy fuerte. O sea, yo estoy ahora mismo que no entiendo. Yo realmente tengo miedo. O sea, el micrófono lo acabo de sacar de la maleta y dije, Dios mío, puede ser que sea mi último video hablando de Karol J y Anuel. Sí, porque me tienen hartos. Sí. Pero Anuel dice que nos dejó noticias para toda la semana. O sea, pero vamos a detallar esto y de dónde nace todo esto. Porque Karol, ustedes saben muy bien que dicen... Bueno, dicen, no, ustedes se han dado cuenta que muchísimos conciertos o casi todos los conciertos que ha hecho la señora Karol J antes de cantar ciertas canciones, le tiran. O sea, es una tiradera constante a Anuel que Karol J tiene. O sea, tú sabes que Karol J era dama y la dama hay que cuidarla. Pero hay que decirlo, mi gente. Siempre esa vaina de rata de dos patas que esto y lo otro tirándole a su ex o tirándole a todos los hombres en general. Yo creo que eso es una estrategia de Karol J para que la gente como que se... Para que las chicas, sobre todo, tengan empatía sobre ella. Yo entiendo que eso no está mal hasta el punto de que, conchule, pero recuerda que todo el mundo sabe que a tú ves que tú le estás tirando que es una figura pública y es Anuel, entonces eso hace daño. Pues Anuel, ella estaba en conchela ayer, anoche, estaba en conchela y ella siguió con lo mismo, siguió con lo mismo. Y Anuel le respondió de manera fuerte. Le voy a mostrar aquí lo que Anuel dijo. Dice así porque Anuel anunció ayer que va a ser el Jolie o el Hiram Víctor. Hiram Víctor es el estadio de béisbol de Puerto Rico que ahí caben, que Pat Bolli hizo un concierto ahí y hizo vale, creo que fue. Que ahí caben como 100.000 personas y el Coach Oli, que usted conoce muy bien, que es el estadio de baloncesto, de eventos de Puerto Rico, que es muy duro también. Dice Anuel así, Puerto Rico, hago el Hiram o el Choli este año o hago los dos. Mucha gente le dijo, Anuel, pero tú no tienes ni para ser el club deportivo de Ponce. O sea, tú no tienes ni para eso. O sea, tú no tienes, tú no estás pegado, Anuel. Fue el sequillo y dijo esto, mira lo que dijo él. Y todo el que le tiró son fanáticos de Karol, que eran fanáticos de él. Ahora son fanáticos de Karol y son enemigos de él. Dice así. Y eso que dicen que supuestamente soy yo el que estoy estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes. Yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo. Suélteme en banda, que a mí sin cojones me tiene. Y ya, esa es la única reacción mía que van a tener. Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo pensar. Yo me río. Dice él, que él se ríe. Si la gente supiera. Ahí tienen noticias para toda la semana. Gente, todo, o sea, todo, todos, todas, 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 todas. Las presentaciones de Karol G cuando toca tocar, cuando toca colocar o interpretar la canción esa es una dedicatoria a Anuel. Y yo entiendo de que eso es parte del show. Entiendo perfectamente de que Karol G está utilizando su relación pasada para promocionar la canción esa que le tira Anuel. Y otras más. Sí, porque no solamente es esa. Pero independientemente de todo, Anuel, tú tampoco tienes que estar con esa vaina. Porque todo el mundo sabe que tu relación con Yailin tú la estás promocionando igual. O sea, es como que una vaina que yo digo que si Karol por ahí está haciendo eso contigo, tú por tu lado tú estás utilizando a Yailin. Porque es una bola de ping-pong que tú la coges por aquí y recibes por allá. ¿Verdad? ¿Se entiende? Y yo también sé que tú te sientas mal, que la gente diga que tú estás entancado en el pasado todavía, que tú y lo otro, que tú... Pero es normal, mijo. Es normal. Y la gente de Karol G, los fanáticos de Karol G, no te van a dejar de joder de buenas a primeras. Es algo como imposible. O sea, no debiste coger la cuerda. No debiste coger la cuerda. Pero también te entiendo por la parte en donde con yo le digo, Karol G, mi gente, es todos los días, o sea, un concierto, mi gente. Yo... Yo dejé esa basura de personas. O sea, por Dios, a nadie le gusta que le estén diciendo basura cada rato, cada instante. Y más cuando esa basura que tú estás mencionando es tu expareja, que también es un artista y que no está pasando por un buen momento musical. Porque Anuel, lamentablemente el caso, está pasando por su peor momento musical. Agregado a la mala fama y al mal... La gente como que le tiene un... La gente está esperando. Le digo una cosa para que ustedes sepan. La gente está esperando de que Jailin flaquee. Que Jailin cometa un error. Cuando Jailin cometa un error. Ustedes verán toda la gente, no solamente del movimiento internacional, también de la República Dominicana, de donde es Jailin. Que se la van a comer limpia. Porque a Jailin le tienen una... Uff, a Jailin le tienen la mira, eh. Así que la presentadora, aquella que le tiraron. Cuando de Jailin se sepa algo, mi gente. Ténganlo ahí. Escríbalo. Escríbalo en papel de oro. No sé si exista. Creo que sí. Todo de oro existe. Escríbalo en papel de oro. Que cuando Jailin cometa... Cometa la pata. Como decimos en República Dominicana. Cuando flaquee. Cuando cometa un error. Lo que le va a caer a Jailin, no solamente en República Dominicana. Sino en Colombia, en Puerto Rico, en cualquier parte del mundo. Es grandísimo. Porque muchas personas no toleran de que Jailin la Vaz Viral. Esté en la posición que está. Sin ella tener el talento suficiente. Porque Jailin no es nada. O sea, Jailin no baila, no canta, no hace nada bien. O sea, Jailin simplemente es una figura. Que ustedes la ven ahí. Que Anuel... O sea, ella era una figura. Ahora le inyectó un poquito de clear. Le puso clear por encima para que se vea más. Para que brille un poquito más. Pero realmente eso de Jailin... Mucha gente no tolera que Jailin esté en la posición que está. Porque no tiene el talento. No tiene las cualidades. No tiene las condiciones. Que usted, bendito hermano. Usted cree que es la que debería tener una persona para escalar ahí. O usted mismo como figura. Mujer, hombre, no importa. Aquí no estamos hablando de si es un hombre, una mujer. O un no binario. Nada de eso. Aquí estamos hablando de que el problema es que Jailin no tiene la calidad. No tiene la calidad musical. No tiene la cualidad de nada para estar ahí. Y están esperando de que ella cometa un error. Y cuando ella cometa un error... Ustedes me van a decir, ¿qué error, hermano? Cualquier error. Hasta que piropee por ahí a otro tigre. Hasta que por ahí empiece a hablar con alguien que se le demuestre. Que a Noel deja a Jailin porque estaba hablando con otro chico por WhatsApp. Eso va a ser lo que todo el mundo va a esperar. Porque todos quieren que esa relación termine. Todo el mundo quiere que esa relación termine. Todo el mundo quiere ver el fracaso de esa relación. Porque yo no sé. Y tengo una campaña en contra de eso. ¿Cuál es el deseo de la gente de que todo termine mal? Si he dicho varias veces. A la gente le encantan las historias que terminan mal. ¿Por qué? Porque todo el mundo. Casi todo el mundo. Tiene una porquería de vida. ¿Verdad? Y como casi todo el mundo tiene una porquería de vida. A la gente le encanta ver ejemplos de porquerías de vida. La gente dice miérquina. Pero si a Noel. ¿Qué es a Noel? Le pegan lo que. Si Garry G. Que es Garry G. Le pegan lo que es. O sea. Ponen ellos como que Garry G. Y a Noel. Son el prototipo de personas. Por la cual uno debería ser en esta vida. O sea. Este es el tipo de personas que yo tengo que ser en la vida. Y si a él. Y si esos fracasaron. Yo también. No tengo por qué quejarme. Porque fracasé mentira. Porque fracasé mentira. Mi hermano. Yo soy para. Yo personalmente. Me siento mejor persona. Que Karol G. Que Anuel. Que toda esa gente junta. Que Will Smith. Que Jadda Pinkett Smith. Que toda esa gente junta. Yo me siento mejor persona. Yo. Mi autoestima. Está muy. Muy sobrevalorado. Por encima de lo de ellos. Y si esa gente fracasan. Yo digo. Bueno. Fracasaron. Porque son una porquería de personas. Es que ustedes tienen que ver. Mi gente. El medio. Es el medio. Normalmente. Es exitoso. No siempre. No todo el que está en el medio. Es así. Que quede claro. Pero el medio está lleno de gente tóxica. Gente. Gente. Gente que está en eso. O sea. Gente de gente loca. O sea. Gente que están enfermas. No locas. Enfermas. Pero nada. Qué bien Karol G. Oye. Oye Karol G. Déjate de eso. Déjate de eso. Ya. Está siempre en el pasado. O desrecordando. Que ese hombre. Tú estás como para quitarla del barrio. Lo dije. ¿Verdad? Estás como para quitarla del barrio. Rata de dos patas. Esa vaina. Ya. Déjate de eso. Porque te van a etiquetar toda la vida. Como la mujer sufrida. Bócate un tigre ahí. Que te haga feliz. Que te haga todo bien. Tú ves. Y tú verás que eso se va a quedar en el pasado. Pero ya sabes. Mi gente. Suscríbanse al canal. Y la gente no se va a empatizar contigo. La gente es lo que te va a ver Karol G. Como una mujer que. Todavía está llorando aquello. Así que déjate de eso. Karol. Así que suscríbanse. Y déjame tu opinión acerca de esto. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!